Actualmente, Sanborns es una empresa que le pertenece a Carlos Slim, el mexicano más rico, pero no siempre fue así. El origen de la icónica marca se remonta a 1903, cuando el farmacéutico estadounidense Walter Sanborn, junto a su hermano Frank, fundaron una farmacia de nombre Sanborn American Pharmacy, en el centro de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, el negocio de los hermanos Sanborn fue creciendo y añadiendo servicios y otros productos. Años después, Walter Sanborn decide dejar México ante la ola de violencia y deja la empresa en manos de su hermano Frank, quien decidió instalar la marca en la Casa de los Azulejos. En 1946, Frank Sanborn decide vender las tiendas Sanborns a Walgreens Drug Company, de Chicago, quienes manejan la empresa hasta 1990. Fue hasta 1985 que Grupo Carso de Carlos Slim adquirió Sanborns. Para ese entonces, la tienda contaba con 31 sucursales. En 1999, se redefine la estructura y se adopta la denominación actual de Grupo Sanborns, que se convirtió en la unidad comercial de Grupo Carso. Posteriormente, en 2013, Sanborns hizo una colocación de acciones ordinarias a través de la Bolsa Mexicana de Valores, pero en 2022, se unió a la lista de empresas que anunciaron su desliste.